Esta palabra sí que es importante. Una vez que Lucas ha dicho que toda esta maravilla fue anunciada a los pastores que estaban en vela, el ángel, que les ha quitado el miedo, y les ha dicho la buena noticia, ahora les dice notar bien que esto es importante porque hay un clímax, clímax es una escalera, va subiendo de categoría cada vez. Lucas dice, primero, no tengáis miedo. Segundo, escalón, claro, no tengáis miedo porque os traigo una buena noticia. Tercer escalón, ¿y cuál es esta noticia? Esto es importante. ¿Cuál es esta noticia? Si no, ya lo sabemos, ahora les dirá que ha nacido el Señor, pero mira cómo lo dice. Digo que esto es catequesis. A ver qué les dirá. No tengáis miedo, porque sois pastores, esto es fundamental, no pierdan de vista que es un pastorcillo incluso atontado y analfabeto, y quizá muy sucio y casi desvestido. Bueno, este soy yo. Estás tú ahí sentado, te aparece un ángel, y cuando la súbita aparición te ha puesto así todo erizado, el ángel dice, ahora escúchame bien, ahora que estás erizado, que es como toca, escúchame bien. Primero, no tengas miedo, ala, ponte quieto. Segundo, te traigo una buena noticia. Tercero, ¿cuál es la noticia? Y tú dices, ya lo sé, que ha nacido el Mesías. Pero, espérate, a ver cómo lo dirá Lucas. Y empieza con una palabra curiosísima. Hoy, semerón. Semerón en griego significa el día de hoy. Simerónen, semeróni, ustedes conocen una canción, significa amanece, esto es. Semerón es el día que empieza. Semerón para San Lucas, fíjense, o simerón, como dicen los griegos actuales, simerón para San Lucas, significa, bueno, esta palabra, fíjense dónde sale. Cuando Jesús muere, un ladrón le dice, Señor, te acordarás de mí. Y Jesús dice, simerón, estarás conmigo en el cielo. O sea, para Lucas, la palabra simerón es escatológica, es terminal. Aquí viene la muerte. Hoy, quiere decir, en este momento, acaba de entrar lo final en el tiempo. Empiezan los últimos tiempos ahora. Fíjate qué predilección tienen los pastores. Vosotros seréis testigos. En este momento, el cielo acaba de entrar en la tierra. Lo que esperáis es el cogollo de vuestra carne. Los tiempos finales han empezado ya. Por tanto, la eternidad ya se abre camino entre vosotros. De esto vais a ser testigos. Fíjate con qué palabra empieza Lucas. Hoy. Hoy es el tiempo final. Y estamos en el final de los tiempos. Pueden durar millones de años, ¿qué más da? Pero lo final ya está en nosotros. ¿Qué es lo final? Pues Dios. No vamos al fin y el término de nuestra vida es Dios. Bueno, pues este Dios nos ha salido de encuentro y se ha metido en el corazón de nuestra noche. Ya está aquí. Así que la palabra está escogidísima porque es escatológica. Y en los evangelios de Lucas encontraréis esta palabra siempre en un momento final. Escatológica significa eschatón, es lo final, ¿no? Bueno, pues lo terminal, lo que tanto esperáis, aquello a donde camináis los pastores que lleváis dos millones de años caminando, eso ha entrado esta noche, acaba de llegar ahora a vosotros. Así que han empezado los últimos tiempos. Os anuncio. Fijarse que forma de anunciar la llegada del Mesías, ¿eh? Anuncia que un niño ha nacido diciendo que ha empezado lo último. Fíjate que catequesis. La explotaré ahora en sí, la perdón, la segunda parte. Es que es maravilloso. Cuando llegué yo y tú, cuando llega un hombre a la tierra, en ese hombre empieza ya lo último. O sea, ya lleva la semilla de la eternidad en sí. Se puede decir mejor noticia. Cada niño que nace, en él llega lo último ya. Nace, pero ya está lo último dentro. Si quiere con que siga así, llega y desemboca en la ribera de la eternidad. ¿No da que esta palabra es, como diría yo, definitiva, es conmovedora? Oye, tú dirías, ahora, esta noche. ¿Qué? No, no, no. Simerón. Simerón. Hoy. A partir de ese momento, ya no queda más que un día. Que durará millones de años, pero es un día ya. Un día. A partir de ese momento. Hoy, en esta medianoche, hoy empieza un hoy que ya no termina. Con que te embarques en él, sin cambiar de día, llegas hasta Dios. Esa es la escatología. Fíjense qué manera de hablar de la muerte más maravillosa. No es que cuando nacemos morimos. No, no. Es que cuando morimos nacemos. Es un despertar constante. Y al final, despiertas del todo y te mueres. Claro. Menos mal que no despertamos del todo, porque nos moriríamos. Si estuviéramos todos despiertos, estaríamos muertos. Los muertos están despiertos. Ustedes y yo estamos aquí porque estamos dormidos. Pues hay que despertarte, dice San Lucas, y ser pastores y vigilar. Así que el ángel, ahora que te tiene bien preparado, hace la teofanía. La teofanía vendrá después, que la quiero explicar especialmente. Hay otro cuadro del tríptico. Este es el díptico todavía. Ahora que te tiene a punto el ángel, te dice. Primero, no temas. Para siempre. Este hoy, ya abárcame. Hoy no puedes temer ya. Y este hoy es toda tu vida y la de todo el mundo. No temas. Segundo, te anuncio una noticia definitiva. ¿Y cuál es esto? Que ha empezado un hoy que no termina. Este mismo hoy será dicho por Jesús a una persona que se está muriendo, el ladrón. Señor, te acordarás de mí en el paraíso. Y Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Son los tiempos terminales. Muy bien. Por tanto, dice el ángel, te anuncio una gran alegría. Repito, para que no nos perdamos, que el ángel va a anunciar que ha nacido el Mesías. Piensen ustedes cómo se lo van a contar a sus niños. Hala. Mira, ven acá. Esta noche, que es 25 de diciembre, va a nacer el Mesías. Y el niño dice, bien. Vean que no se dice nada con esta palabra, Mesías. Jesús ha nacido. Y el niño capta quizá un poco. Mira a Lucas, que es un catequista nato. Cómo le cuentan a los cristianos que eran de la primera hora, sobre el año 70, o después de la destrucción de Jerusalén, o 75, escribe el Evangelio San Lucas. Y están unos grupitos de cristianos recién convertidos, temblorosos todavía, del lago del bautismo, que les temblaba toda en el alma. Pero quizá un poco ya perdidos en la inmensidad de Cristo, sin moverse como tocaba. Y que San Lucas les va a contar el nacimiento del Mesías. ¿Cómo se lo cuenta? Escuchémosle. Y quizá inventaremos el modo de contarles hoy a los niños la maravilla de Navidad. Primero, hoy. Hoy es Navidad. Pero ya no será nunca otro día. Siempre es Navidad. Hoy. Hoy. Hoy, mañana y cuando te mueras, es hoy. Y tus hijos y nietos, dentro de mil años, estarán en este hoy tuyo. Porque Dios lo ocupa todo desde que llegó. Hoy. O sea, que es un día especial. Hoy es el hoy de todos los hoyes de la vida. Hoy es el hoy. Hoy, Semerón. Hoy. Ha nacido un niño. Fíjense que habla de una teofanía, ¿eh? A los pastores les dice, os ha nacido el Mesías. Les dirá. Pero en vez de decir el Mesías, dice, hoy. Anuncia la escatología. Segundo. Ha nacido un niño. Dios es siempre niño. Lo cual. Los ángeles de los niños están viendo la cara del padre, ¿ves? A Dios le ven los niños. Dios es siempre niño. Así que para contarlo a los niños, esto está muy bien. Dios es siempre niño. Mira, hijo mío. Cuando dejes de ser niño, Dios deja de estar en ti. O sea, que hay que ser niños toda la vida. ¿Y qué es ser niños? Pues ser capaces de jugar toda la vida. De hacer cosas todo el día y enredar sin cobrar un céntimo. De darle una bofetada al amigo y a los dos minutos darle un beso. Eso es ser niño. Creérselo todo. Ir por la vida como tonto, pero no son cosas así. Esto es ser niño. Bueno, pues la primera teofanía de la cual tenemos noticia es esta. Dios ha venido. Ya todo el mundo esperaría. Pues ha venido en forma de guerrero, como los israelitas esperaban. En forma de Herodes o de César Augusto. Dios ha llegado. Bueno, pues Dios ha llegado y es un niño. Fíjense ahora como en la revelación del ángel otra vez emerge la tapeinosis de antes. Dios llegó en tapeinosis, en pequeñez. Y ahora el ángel, fiel a la realidad, les dice, no temáis, os anunció la gran noticia y es que hoy os ha nacido, primero Dios, en pequeñez. Es un niño, brefos en griego. Es un crío, decimos en castellano, con esta palabra muy significativa que quiere decir que es un inválido, un tontín, eso, un crío. Dios os ha nacido crío. Dios es crío. O sea que el hombre viejo y grande no sabe nada de Dios. El hombre de 80 años que tiene el temblor del niño en su interior, éste tiene a Dios. Pero el hombre de 80 años que tiene esclerosis total, no sabe nada de Dios. Los escleróticos no saben nada de Dios. Dios aligera las cosas, no las endurece. Dios abre los ojos, no los cierra. Dios da libertad para volar, alas, no arrastra. Es un niño. Así que la pequeñez. Y repite lo que sabemos. Fíjense que, ven cómo están paralelos los dos cuadros. Lucas nos cuenta lo que pasó. Y en segundo lugar nos cuenta lo que el ángel dijo a los pastores que pasó, y lo dice igual, o sea, ha nacido un niño, un niño, ¿no? Está, lo encontraréis en pañales, en pañales y en un pesebre, en un pesebre. Y esta es la señal. Notar, señal es semeión. Semeión es el semáforo, es la misma raíz, ¿eh? Semeión significa milagro. Por tanto, hoy, traducimos en castellano, hoy, el día definitivo, que ya no terminará jamás, el sol ya no se pondrá nunca sobre este día, como en España, en otros tiempos, hoy, ha sucedido un milagro. Cada vez que nace un niño es un milagro. Un milagro. Semeión. Notar que milagro, para los evangelistas, es casi al revés de lo que entendemos, ¿eh? Hoy entendemos que los milagros hacen la fe, ¿no? Cuando ves milagros dices, ah, ya creo. Para los evangelistas es al revés. No son los milagros los que hacen la fe. Es la fe la que hace milagros. Cuidado. Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a esta montaña, tírate al mar. Lo ven. Por tanto, aquel que cree gracias a los milagros, es un invertido, ¿eh? Es al revés. Es aquel, es aquel que, gracias a lo que cree, hace milagros, este es un cristiano. El cristiano, gracias a la fe que tiene, hace milagros. Los hay que, gracias a los milagros que ven, tienen fe. Estos son tontos. Estos no están aquí. No, no. Los milagros no provocan fe ninguna. ¿Y cuántos milagros del Señor? Y no vieron nada los israelitas. Tenían los ojos cerrados, no eran pastores. Es al revés. Y ahí viene Lucas diciéndole, hoy, os ha sucedido un milagro. Pero este milagro, fíjense cómo es. No se trata de fe, ¿no? Este milagro no provoca la fe. La fe os enseñará a interpretarlo. Es un milagro. Y este milagro os conducirá hasta Dios. Si queréis ver a Dios, o sea, si queréis interpretar este milagro, os hará falta de fe. ¿Por qué? Porque encontraréis a Dios, que será un niño en pañales y en un pesebre. Este es Dios. ¡Qué va! Un niño en pañales y en un pesebre es lo más ordinario de la vida. Ahí está el milagro. Por eso aquellos cristianos que buscan milagros en los milagros no saben lo que buscan. Cada tapeinosis de la vida es un milagro. Una violeta que florece escondida es un milagro. Un niño que ríe es un milagro. Y un cristiano que tiene esperanza en el futuro es un milagro. Lo demás son tonterías. Así que os ha sucedido un milagro. Esta es la señal. ¿Y cuál es la señal? Os ha nacido el besías, ¿eh? ¿Cuál es la señal? Encontraréis un niño en pañales y en un pesebre. Tapeinosis otra vez. Así que la Navidad ha de ser contada así. Hoy es un día en el cual el sol ya no se pondrá jamás. Este día nos ha traído un milagro y el milagro es la tapeinosis. Dios ha nacido entre nosotros y ha nacido sin hacer ningún ruido y sin gritar. Es un niño envuelto en pañales y puesto en un agujero de una roca y en un pesebre. Como pan para que lo comamos. Gracias. Gracias. Gracias.